Los bomberos Los bomberos Si miran algo ¿Qué pasa? Que es un carro de policía El punto más feo, viene más fuerte La tormenta Hemos quedado atrapados con la moto No puede pasar el aire Se va pasando el carro, no puede Pachita Se puede ahogar, colocar vueltas No va fuerte El borbollón Los bomberos se atravesaron ahí ya Quizás van a A cortar el palo para Dar paso Para abrir el paso Vienen a ver a ver si no hay alguna Persona atrapada debajo del carro El carro del palo Del árbol Miren Tampas Tampas Miren esas morenantes de nombre Gracias a Dios logramos pasar La rompamos, pero miren que grueso está lloviendo Ya tiene mas de 15 minutos de estar lloviendo Gracias a Dios lo que pagó Ya tiene mas de 15 minutos de estar lloviendo Vamos a dar este video, gracias a Dios logramos pasar